El secretario general del Citramón señaló que al parecer habrían llegado a un buen término con respecto a la comisión paritaria, ya que este año tendrán beneficios. Lo debo manifestar de que sí, estamos ya en cierre de negociación de lo que es referente a la comisión paritaria, bueno, habiendo sido un debate largo, desde el mes de mayo hasta el mes de octubre, entonces hemos llegado a un buen término donde la cual la negociación paritaria se está cerrando en buenos términos. Bueno, algunos beneficios, lo que es las capacitaciones, lo que es el vaso de leche y la recategorización también de los trabajadores y otro punto más que en realidad lo hemos luchado bastante y esto también lo tengo que informar a mis demás compañeros en una asamblea dada que lo voy a hacer en el transcurso de esta semana, muy probable. En esta oportunidad, Víctor Ramírez señaló que no se ha visto incremento de sueldos en funcionarios. Bueno, yo creo que ellos tenían conocimiento ya sobre el recurso de casación que ellos ya habían hecho, la anterior gestión y la actual, entonces a todo esto ya se pronunció en la Corte Suprema referente al incremento más dado que lo hicieron en el año 2007. Bueno, ya creo que llegó a su punto final y se supone que ya tanto nosotros como sindicato y conjuntamente el procurador por parte de la municipalidad ya hemos sido notificados. Entonces, ten la mano del procurador para que él lo también encamine de acuerdo a ley. Víctor Ramírez señaló que hasta el momento desconoce si es que ya se han efectuado los descuentos respectivos. Puedo decirle que estoy desconociendo, no sé si hasta la actualidad, de acuerdo al documento de la Corte Suprema, ya empezaron a hacer los descuentos. Es muy claro, ¿no? De que una vez siendo notificados se supone que se tiene que poner ya en conocimiento a las áreas correspondientes para que así ya no se aplique ese incremento mal dado del 2007. Bueno, y si no lo han hecho, yo creo que ya eso escapa a que nosotros sigamos fiscalizando, ¿no? Más aún, ya eso depende de los abogados por parte de nosotros y, bueno, por parte del procurador también. Más aún, ya eso depende de los abogados por parte de nosotros.